En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Nosotros aquí hoy en Vidas Intensas tenemos un invitado de honor y nos abrió las puertas de su casa aquí en Escazú, Ángel Rafael. Sabes que te queremos mucho y te admiramos y hay muchas cosas que aprender con Ángel, cosas verdaderamente interesantes, lecciones de vida diría yo, que todos podemos conocer a través del corazón de este hombre que nos está abriendo las puertas de su casa. Bienvenido. Este año cumpliste tus 40 años. Decís que no pensabas en llegar a los 40. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay, porque yo he hecho tanto despelote en mi vida, porque yo quería morir, porque yo por mucho tiempo hubiera preferido estar muerto que vivo. Entonces, llegar a los 30 para mí fue como, yo dije, un milagro. 40 era como ni pensable. Entonces, ahora sí, ahora sí quiero estar vivo, pero nunca pensé que iba a llegar a los 40. Cuando tus propios papás te rechazan, creo que eso te marca, deja huella en su cerebro, en su espíritu. Y te la terminas creyendo. Claro. Si te lo siguen diciendo y siguen diciendo, llega un momento donde uno dice, bueno, si todo el mundo te lo está diciendo, deben de tener razón. ¿Verdad? Para una gente que les estén diciendo son gordas, otra gente que les digan que son feos, y otra, para mí era, usted es maricón, usted es playo, usted es pecador, usted es malo, usted, todas estas cosas que de alguna u otra forma comienzan a crear el carácter de uno, comienzan a moldearlo a uno. Y cuando uno es un niño, cuando uno es un ángel inocente, y te están diciendo eso, de ahí uno a esa edad cree en los superiores, cree en sus papás, uno pone toda la confianza en sus padres, en su familia, y se lo termina creyendo. ¿Cuándo te atreviste a decirle a tus papás, soy gay? ¿Cuándo? Ellos ya lo sabían. Yo les he preguntado a ellos a qué edad sabían ellos, y los dos me responden que por la edad de cinco años. Ellos ya lo sospechaban, ellos ya veían cosas en mí que no querían ver. Entonces, yo lo dije o fue una etapa de los 16 a los 18, había mucha rebeldía de mi parte. Yo estaba gritando que me amaran, y no lo estaba recibiendo por ningún lado. Entonces yo era rebelde, entonces por supuesto mis papás reaccionaron a esa rebeldía. Yo escribía en un diario mis sentimientos como hace mucha gente, lo que estaba viviendo, y de alguna u otra forma llegó a las manos de mis papás. Mi hermana se preocupó mucho por mí, mi hermana Dina. Ella, pues, ella vio en mí esa rebeldía y le dio miedo de que yo tal vez terminara haciendo algo como suicidándome o algo. Ella fue a hablar con ellos, tratando de encontrar una solución, tratando de ver cómo se podía hacer para ayudarme más bien. Y la reacción de mi mamá más bien fue, Dios a mí no me hace esto, ¿verdad? Y mi papá, más bien él dijo, bueno, yo, es nuestro hijo, lo queremos, pero pues no estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Pero ya para mí, ya creo que era muy tarde, porque yo ya estaba, ya a esa edad yo ya estaba como muy, por decirlo, descontrolado, en todo sentido de la palabra, emocionalmente. Yo ya me sentía controlado por mis papás, mi papá era muy machista en ese entonces, entonces yo solo quería salir huyendo, ¿verdad? Del entorno en que yo me encontraba. Llegué a vivir en un carro, llegué a vivir arrimado a amigos, en el suelo. Una vez estuve en un apartamento como con 12 mexicanos, en un apartamento, yo dormía en el suelo, me recuerdo donde pasaban las cucarachas y todo yo, o sea, muchas situaciones que, que no quisiera nunca repetir, sobreviviendo. O sea, yo no tenía... ¿Cómo comían? Día a día, a veces no comía. ¿Dónde llegaste a bañarte, por ejemplo? En un baño de McDonald's con una esponja, como eso fue, eso fue como tres meses, nunca se me olvidaba. Yo ni tenía plata para la gasolina, entonces no podía manejar el carro. Pasaba todo el día en una acera, en Los Ángeles, y yo en el teléfono, un teléfono público, yo le ponía el teléfono, un rótulo, un papelito, que hacía fuera de servicio. Y ese era el teléfono, el número de teléfono que yo ponía en todas las aplicaciones para conseguir un trabajo, y yo me sentaba enfrente de ese teléfono todo el día, orando que ese teléfono sonara. ¿Qué llegaste a comer? Habían días que no comía, habían días que no comía, porque yo no tenía un trabajo, yo tenía planes de ir a la universidad, yo quería ser abogado, y tenía todos esos sueños, y todo se derrumbó de un día para el otro. Y comencé a trabajar en restaurantes, limpiando mesas, fui mesero, de todo vendí ropa, ¿qué no hice, verdad, para sobrevivir? Pero creo que el deseo de superación, y más tal vez en ese entonces, el deseo de demostrarle a todas estas personas que me decían que yo no me merecía nada, demostrarle que estaban equivocados. Me recuerdo el dicho que me dijo una persona que el éxito es la mayor venganza, y a mí eso se me quedó muy grabado. Y no lo digo en una forma negativa, porque yo siento que Dios te encarga de todo, pero era una forma de yo demostrarle a los demás que estaban equivocados, que yo merecía no más, pero no menos que nadie más. Lo que sí siempre tenía era mi temor de Dios, y eso creo que me sostuvo en ese momento para no hacer peores cosas, porque siempre tenía ese temor que Dios me estaba viendo, de que cuidado, se pone a hacer esto o el otro, porque Dios te está viendo. Entonces, de alguna u otra forma, irónicamente, ese temor de Dios me ayudó en ese momento, y al mismo tiempo, ese temor de Dios es lo que me hizo rebelarme contra las religiones, contra los dogmas, contra las iglesias, ese temor a Dios. En esa desesperación por encontrar cómo comer, cómo bañarte, cómo tener dignidad, llegaste a prostituirte, llegaste a venderte por... Estaba un pelo. Nunca he cobrado, sí, más de una vez seguro estuve con un mae o con un hombre para no dormir en el carro. O sea, si me gustaba a alguien y me parecía atractivo y hacía click con él, sí, nunca llegué a cobrar dinero. Pero ya que me lo preguntás de esa forma, es un vacilón porque yo siento que todos, de alguna forma, pagamos, sea por sexo o porque se vayan. Yo veo mujeres que se casan y se casan para que las salven. Yo veo amigos que tienen relaciones y cada día más el tema del sexo es algo que de alguna u otra forma todos terminamos pagando. De alguna forma o la otra. Algunos intercambiarán efectivo y otros intercambian su alma, su vida y se la ponen en una bandeja a una persona y pagan de esa forma. Tengo amigas que ya se han casado tres veces. Tengo, he visto tantas cosas y veo como el hombre, el ser humano, utiliza a los otros seres humanos para obtener sexo. ¿Verdad? Desde los hombres que pagan a las mujeres van a los nightclubs y después se van donde sus esposas. Es increíble de ver cómo el sexo cambia todo. En la vida uno se topa con ángeles y yo topé con un ángel que me dio la oportunidad de conseguirme una beca para una escuela de maquillaje allá en Los Ángeles y eso cambió mi vida porque ya lo de maquillaje era algo que yo tenía en mis dedos como que calzó y nunca fue inicialmente la intención de ser maquillador nunca pensé que iba a poder vivir como solamente maquillador. Profesional. Sí, no, mi papá me decía que era un hobby que era algo verdad que de hecho era solo para mujeres entonces yo no pensé nunca que de eso iba a poder vivir. Entonces lo comencé fui a la escuela y estando en Los Ángeles había una una línea de cosméticos que me llamaba mucho la atención y yo los veía todos vestidos de negro y yo quería ser como ellos ¿verdad? Eso terminó marcándome y entrevisté con ellos siete veces y me decían que no y que no y que no y ya la séptima o octava vez me dieron el trabajo pero siempre digo seguro me lo dieron porque ya están cansados de entrevistarme no porque yo era bueno ni nada sino porque seguro vieron la obsesión que tenía con la marca y además a esa edad yo no tenía nada que perder ya lo había perdido todo orgullo no tenía no tenía nada entonces orgullo ir a pedir que por favor contrátenme hoy tal vez no lo haría pero en ese entonces cuando uno es joven uno está dispuesto a hacer muchas cosas que cuando uno va madurando no y de ahí comencé a crecer y a crecer y mientras que todas se iban a su casa a atender a los maridos a los hijos y todo yo estaba pensando en el próximo maquillaje yo me quedaba a trabajar ellos iban a vacaciones yo trabajaba horas extras ellos pedían irse temprano yo me quedaba más tiempo para mí se convirtió en mi obsesión yo me fui en piloto automático y era eso o esto y eso era mucho mejor de lo que lo que tenía fuera del trabajo entonces el trabajo era lo que me mantuvo fuera de muchas cosas ¿verdad? pero en ese entonces maquillar a alguien bueno Jennifer Lopez o Mariah Carey en ese entonces Jennifer Lopez no era Jennifer Lopez era una puertorriqueña que estaba empezando en Nueva York y punto pero hoy en día la conocemos como esta gran artista pero trabajando con esta marca tuve la gran oportunidad de trabajar con muchos artistas de esa talla que para mí fue obviamente un sueño porque le abre más oportunidades a uno y de alguna forma la gente cree que de alguna forma tal vez uno es mejor o no por trabajar con estas artistas cosa que no lo veo así pero hay gente que tal vez lo verá así entonces le habría a uno más oportunidades la posibilidad de tener esos nombres en un currículo y si te iba tan bien ¿por qué te viniste a Costa Rica? yo creo que las cosas pasan por una razón ahora lo entiendo de esa forma a veces cuando uno es joven uno cree que uno puede controlar todo yo creo que de los 20 a los 26 yo era una persona por la misma ambición y por la misma ganas de superarme y de no volver atrás el orgullo mío estaba por el aire yo me creía que yo era verdad bueno saber qué y todo eso se vino para abajo yo te voy un jefe en el trabajo que yo estaba donde yo me desenvolvía y esa persona me comenzó a perseguir y a perseguir ¿acosar? sí acosar y tal vez yo no lo veía como acoso en ese momento ahora sí pero en ese momento tal vez no lo hubiera calificado como acoso lo hubiera calificado como coqueteo o lo hubiera pero si era acoso y yo trataba ¿incomodaba? sí no me gustaba para nada la persona no era alguien mi único enfoque era trabajo pero sí siguió y siguió y siguió y no le di mucha no le di mucha vuelta al asunto porque era una persona que luego se iba a ir del país solo estaba ahí en la empresa unos meses porque él estaba ubicado en otro lugar y un día pues me dicen que tengo que ir al hotel a recoger todo lo que es el equipo de entrenamiento y todo y pues yo voy ¿verdad? llego al hotel y abre la puerta yo entro y inmediatamente entro él cierra la puerta me pone un cuchillo aquí en el en el cuello y me viola me violó y no solo me violó físicamente sino me violó espiritualmente psicológicamente todo en todo sentido de la palabra terminó ese momento me recuerdo que me levanté salí con el equipo de maquillaje bajé al lobby salí y como a los 100 metros me desmayé y hasta ahí cuando yo abrí los ojos ya estaba en un hospital y entonces de ese momento en adelante pues hubo un antes y después para mí y y mi vida cambió totalmente de rumbo de todo y yo diría que tal vez a los 2-3 semanas yo estaba montada en un avión rumbo a Costa Rica nunca con la intención de quedarme solo yo ni le había contado a mis papás que me había pasado esto nada yo lo yo lo iba a mantener un secreto de hecho no era algo que yo lo iba de contárselos a ellas y no fue que al llegar aquí a las semanas me tuvieron que operar otra vez ¿de qué te operaste? fue tanto el daño que él me había causado que me tuvieron que operar y en ese momento tuve que contarles a mis papás lo que había pasado y entonces fue de alguna forma en ese momento muy humillante ¿verdad? tener que contarles eso a mis papás tener que que compartir eso y más allá de eso en ese momento lo que tenía era cólera odio rencor quería sentía muchas cosas porque nunca me imaginé que eso me iba a pasar a mí yo creo que nunca nadie piensa que eso le va a pasar a ellos y entonces ahí empezó como otro capítulo de mi vida porque ya era tener que aprender a convivir con eso yo creo que me costaba todo me costaba confiar en la gente dormir me costaba todo yo creo que tuve que aprender a volver a relacionarme con los demás conmigo mismo a perdonar a perdonar a perdonarlo a él y me duró como 10 años para perdonarme yo porque de alguna otra forma venía arrastrando todo lo de mi pasado de mi juventud de lo que me habían dicho y me pasa esto de alguna forma otra en mi cerebro hizo como un clic como ve usted se lo merecía ve tenían razón ve a usted le pasan estas cosas por eso es un castigo entonces lejos de para mí ser algo pasajero me costó por lo menos 10 años de poder superar eso porque después de eso ni fui a psicólogo ni nada yo terminé manejándolo con licor con drogas con promiscuidad ¿qué representaron las drogas Ángel? ¿de alguna manera poder huir de tanta cosa? por lo menos a no sentir cuando decís drogas ¿a qué te referís? ¿cuáles? de todo marihuana cocaína éxtasis licor cigarros todo al mismo tiempo entonces si necesitaba bajar tomaba algo si necesitaba subir tomaba otra cosa y así pasé por lo menos 10 años totalmente adormecido o sea yo no sentía ni felicidad ni yo estaba como en coma muerto en vida ¿te pasó por la mente suicidarte? acabar con tu vida inconscientemente lo hacía para inconscientemente yo decía ¿por qué no me muero? si hago todas estas cosas y todavía ni con eso me muero entonces me decía una persona es que la mala hierba no muere fácil imagínese sí ni aún así Dios me permitió morirme bueno estaba listo para morirme yo toqué fondo digo yo yo creo que ya han pasado tres meses de no pagar la hipoteca de comprar drogas con tarjeta de crédito de estar ya en un momento donde ya era tanto que nada me llegaba o sea nada me hacía afecto ya ¿verdad? y ya sabía que si yo seguía era una sobredosis lo que me iba a dar entonces es cuando empieza mi relación con Dios y es cuando yo tomo la decisión de querer una nueva vida de que lo que yo vengo viviendo y arrastrando no estaba funcionando o sea que ya no porque el vacío seguía el vacío seguía pero el primer paso era dejar todo lo lo químico toda la parte de sustancias que fue duro y lo hice solo yo digo con la ayuda de Dios y habrá gente que no cree en Dios pero en el caso mío yo siempre he creído en Dios pero él siempre estuvo como allá atrás y siempre lo tenía en mi corazón pero de otra forma yo creo que muchos gays de alguna otra forma tienen como un pleito hay una hay un resentimiento ahí porque el mensaje que da la iglesia el mensaje que da los pastores los sermones todo es un mensaje de rechazo de que usted tiene que cambiar que usted no puede ser gay y Dios no te puede amar al mismo tiempo siempre te están diciendo que para ir al cielo usted tiene que ser heterosexual tienes que parar de ser esto y entonces sí y yo dentro de todo eso lo que era Dios me habló y me dijo que no era así que quien me amaba a pesar de y le creí y entonces poco a poco y fui sacando todo de mi vida todas esas ahí están mis perros que están mis perritas mis hijas me están reclamando poco a poco voy dejando las sustancias y voy llenándome de otras cosas positivas y me voy dando cuenta de del rumbo hacia donde yo quería ir porque si seguías por donde ibas estaría muerto si yo seguía donde ibas yo no estaría aquí sentado en ese descubrirte vos mismo como es la relación con tus papás yo he sido adicto a sustancias pero la adicción más grande que yo he tenido es a la aprobación de mis papás esa ha sido la adicción más dura que he tenido que superar porque las químicas usted las puede dejar pero la aprobación de sus padres esa 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 adicción es la cual yo todavía tengo secuelas de las que yo tengo que todavía superar porque tengo que aprender de que lo que ellos piensan y dicen y creen no debe de afectar lo que yo siento y lo que yo pienso de mí entonces hablamos los quiero yo sé que ellos me quieren de eso no hay duda lo que pasa es que uno no puede editar las cosas así de fácil yo no puedo ser una versión Walt Disney de Ángel Rafael ¿verdad? y es un vacilón porque está de los 0 a los 18 y yo de los 0 a los 18 me llamaba Rafael Ángel con ese nombre fue que me pusieron mis papás a los 18 yo me cambio el nombre del mismo rebeldía de muchas cosas yo me le doy vuelta legalmente a Ángel Rafael y en realidad son dos personas para mí diferentes ¿verdad? Rafael Ángel fue un muchacho inocente que le metieron miedo y lo trataron de cambiar pero sin Rafael Ángel no hubiera Ángel Rafael y Ángel Rafael ahora es una persona que que lucha que se cree merecedor del amor de Dios el amor de los demás y es un constante trabajo que tengo que hacer en mí porque desafortunadamente en el mundo gay no hay no se conversa no hay esa apertura de de hablar las cosas de decir de de poder hablar en voz alta muchas cosas que se mantienen ¿verdad? escondidas por el mismo miedo que hay en la sociedad por lo mismo lo difícil que es increíble que hoy en día todavía se oye de de estos seminarios para cambiar a los homosexuales y que los ¿verdad? que todavía existen en el 2012 este tipo de prácticas que al final de cuentas y si nos diéramos cuentas que tenemos más en común ¿verdad? que las cosas que nos hace diferentes ahora yo quiero siento que estoy empezando una nueva etapa en mi vida siento que tengo tanto que decir y tanto que hacer y creo que tuve que pasar todo eso para llegar a este punto porque todo lo bueno y lo malo me ha hecho la persona que soy hoy ¿verdad? yo he aprendido más de mis fracasos que de mis éxitos he aprendido más de los rechazos que de los halagos he tenido que que ser mi propio psicólogo mi propio amigo mi propio padre mi propia madre he tenido que aprender a ser yo mismo muchas cosas y si he tenido a mis hermanas en mi vida ahora más en adulto y ahora si tengo una relación muy bonita con mis sobrinos y tengo más apertura con la familia pero no siempre fue así ¿verdad? entonces es también una parte de de volver a empezar de volver a de alguna forma olvidarse del pasado pero de otra forma yo creo que es importante nunca olvidar todo porque yo creo que eso es lo que crea carácter y lo que crea la disciplina que yo tengo ética de trabajo el profesionalismo todas estas cosas vienen a raíz de lo que he vivido yo creo que sí yo me considero exitoso porque porque he logrado estar vivo y estar aquí pudiendo dar mi testimonio de alguna otra forma ser feliz de alguna otra forma porque para mi éxito no lo defino ni en las cosas materiales ni en las cosas profesionales ni en para mi éxito es poder dormir tranquilo en la noche poner la cabeza en la almohada y y poder respirar profundo y dormir para mi éxito es no haber comprometido mi ser para para de poder hacer lo que yo amo esto es algo lo que de ser maquillador va para mi más allá que polvos y sombras es yo ayudar a las mujeres es de alguna forma ellas me ayudan a mi entonces para mi eso es éxito entonces en ese sentido si si me considero exitoso muchísimas gracias muchísimas gracias por la entrevista y gracias a ustedes también por vernos acá en vidas intensas en back compartimos el valor de la superación no no Gracias.